queridos amigos hoy vamos a hablar del sexo vainilla aléjate del sexo vainilla y seguramente te estás preguntando qué quiere decir sexo vainilla todas las heladerías dicen que lo que más pide la gente lo que más pide la gente es el helado del sabor vainilla es el más popular el más conocido de la misma manera una pareja aburrida una pareja que verdaderamente está todo el tiempo haciendo en la cama la misma relación es una pareja que tiene sexo vainilla yo te aconsejo esta pareja aburrida es justamente lo que no tenés que hacer sexo vainilla es lo que no tenés que hacer lo que vos verdaderamente tenés que hacer es ponerle un sabor diferente al sexo un gusto distinto tenés que hacer un ritual tenés que poner vela tenés que bañarte con ella tenés que hacer el beso de los corazones tenés que hacer el tantra tenés que hacer el tao el pranayama todas estas cosas son las que le ponen spice lo que le ponen flavor lo que le ponen sabor lo que le hacen algo distinto y lo que ayuda a no que no tengas ejaculación precoz eso sí lo más importante es el pranayama es el tantra de la amnea es lo que te enseña tu maestro en los vídeos es lo que no te podés olvidar pero sobre todo tené en cuenta sexo vainilla sexo aburrido es algo que no va